Volvemos, volvemos, ¿cómo andan muchachos? Fantasmes, todo en orden, bueno Voy a terminar acá unos detallecitos Sacando un poquitito ahí de pintura, boludeces Nada, chiquito Y... La voy a limpiar toda La voy a descontaminar Y la vamos a pintar con wash primer Así la saco y la dejo por ahí Y después seguimos Pero ahora la quiero... Así no, porque siempre la limpiamos y se oxida La limpiamos y se oxida Ahora ya la limpio La pinto con wash primer, la saco Y arrancamos 100% chasis Ya va a estar sin la caja Y ahí empiezo a desarmar Ahora que van a cargar ya los Elásticos delanteros Ya a punto metal me tienen que terminar las planchuelas Todos los cortes Así es más fácil Sueldo, pum, pum, pum Y ya lo adaptamos Así arrancamos a pelar el chasis Pintura del chasis Voy a tener que poner... A volver a poner el motor Poner la caja nueva Para ver dónde va a ir amulado esto ¿Sí? Cómo lo vamos a poner Así que ahora viene esta parte Bueno, limpio esto, lo pinto Y empezamos con el chasis ¿Sí? Esta es la segunda etapa Nunca lo hice, pero lo vamos a hacer Tampoco es tan difícil Cortar, soldar, pum, pam, pin, alineas Y ya fue, ya está Bueno La cabina, me falta pintar la cabina Moviéndola, pum Esto tiene que estar pintado, pum Una vez que seca lo dejo afuera No pasa con la lluvia, nada Queda ahí, nadie más lo mueve Eso sería ideal porque bueno Lo rozás, ya está El capó ya lo pinté Y bueno Está eso Pero hay humedad Entonces Me está Me está cortando el mambo La humedad Las nubes Las lámparas esas de calor Salen fortuna Salen fortuna Pero bueno No hay apuro Pero quería terminar esto Así ya Decís, listo Fase 1 Cabina Fase 2 Chasis La fase 3 va a ser la caja de atrás Y fase 4 Empezar a armar Restaurando cada pieza que voy a ir poniendo Adentro, ¿no? De la camioneta El tablero Bueno Cada cosita Se va a ir armando De a una Y bueno Pintándola Restaurándola O comprando nuevas Si es en el caso De un tornillo Lo que fuese Bueno Me voy a saltear la fase 1 Vamos por la fase 2 Chasis Bueno Limpieza full Con la hidro Le di Ahora, bueno Esto fue ayer Ahora generó un poquito de De óxido Pero nada Llovió otra vez, boludo Qué tiempo de mierda Me está retrasando el proyecto Voy a sacar otra vez el óxido Lo elijo Y le doy ya Wash primer ¿Sí? Pum Y lo mismo acá Limpiar ahí Y darle todo Y después, bueno Se laburará La caja Hay que hacer Parches Acá está bastante feo Esto está bastante feo Esto capaz Vamos a seguir a un buen chavapista Y decir Haceme esta pieza nueva Corta Pum Chau Es más Ya veo que la han sacado Un par de veces A esta pieza Pero La sacaron Y la repararon Para la mierda Es lo que es Y listo Así ya no No juego más con esto La idea es Terminar el chasis Poner la cabina Y el carro De la cabina Ahí ya ponemos La caja En el carro ¿Sí? Dame un día Dame un Un día me falta Si saco Si termino eso Un día Un día Un día Se viene Se viene Gracias Junta Sicarelli Ya tenemos la junta Como una de repuesto También Sica Sica Sicarelli Recuper Sprite Esto es el sellador ¿Sí? Para las juntas pesas Va como piña Ya estamos Para terminar esto Pero bueno Un pequeño Percance con los pistones ¿Qué pasó Con los pistones? Los Hicieron mal Eso pasó Así que Los tienen que volver a hacer Bueno Ya está Va a llover Ya está Que llueva Por lo menos Tiene wash primer Esto está horrible Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Qué es eso? No es eso horrible No tengo que conseguir chapista Ahora me falta que me traiga El guardabarro original ¿Sí? Que es más o menos hasta acá Va soldado acá Soldado por acá Tiene que Está acá Y queda ensanchado Me lo tienen que traer Y bueno Y conseguir un buen chapista Que labure Vení Vamos acá Acá corté Chao Moladora Pum, pam, pin Ya está Ahora hay que sacar Esto Hacer todo bien ahí El corte Flapear Cortar Esto no va más Esta pieza no va más Esto no va más Sí Corte ahí Empieza a cortar Pero bueno Pero bueno Ya es tarde Este puente no va más Se corta Se flapea Todo esto Que quede lindo Tengui Va al puente nuevo Ahora voy a sacar Este diferencial Así El aguro Queda más liviano El chasis Entonces lo puedo volcar Y trabajar bien de abajo Para cortar Toda esta estructura ¿Sí? Acá está todo soldado Uy, qué vientito Qué frío Uy, qué buena lancha Las barras Va corte Ya está Chao Chao Fue Bueno, voy a sacar Los amortiguadores Y el diferencial trasero Que está Está en Punga Está ahí fácil Y ya queda Pin Ya está Tenemos el puente Que va a ir Y listo Todavía no llueve Ya sacé el diferencial Ahí puse el Chasis más abajo Listo El chasis Ya está Para empezar a laburar Esto después Lo vamos a desarmar Restaurar Ver que Si ponemos cables Si se consiguen los cables Ponemos nuevos Y no tenemos que restaurar eso Pero calculo que sí Porque Es muy Muy común Ya esos cables Vamos a revisar cintas Cilindros Bueno Vamos a revisar El diferencial Ahí adentro Cambiar de la grasa Mañana pelo Todo eso Ya está más fácil El chasis Lo pongo en el piso Lo doy vuelta Lo doy vuelta Lo doy vuelta Y chao Queda joya Fantasme Bueno Salió el sol Ahí le tiré Unas manitos De pintura Voy a esperar Un poco El tiempo De secado Lo vamos a dar No lo vamos a apurar No le puse barniz Todavía Así que Estamos Estamos ahí Tranqui Tranqui Mirá Mirá que lindo día Sale el sol Está Espectacular Bueno No me quiero acercar Mucho No quiero que huela Pelo Ni pelusa Ni nada De este lado Puse la estufita Que uso en la camioneta De este lado De este lado Hay un poco más de frío Pero de ahí Viene calor Más Está cerca del techo Hay una linda temperatura Así que Tranqui Son las 12 del mediodía Hasta las 3 de la tarde Puedo pintar Así que lo voy a dejar Una horita Que oree Y le aplicamos El barniz Y terminado 100% La cabina Yo ahí ya puedo empezar a Ponerle Termino el chasis Pero ya la cabina Ya puedo empezar a laburar Decir bueno Le pongo los vidrios Empiezo a poner Poner el tapizado Bueno Empiezo a laburar Ya a armar Empezar a armar Viste Una vez que está Eso ya está Así que bueno Le dejé los tornillos Así los pinto de negro Ya está Esto iba en dorado Pero ni se ve Pongo negro Y chao Bueno Qué locura 3 de la tarde Bueno Mirá la mugrecita Que se pegó Pero nada Después lo lijamos Y listo Que calidad Me quedo medio Nada Está Demasiado Por no tener cabina Mirá acá Se me pegó esa mugre Pero no la quiero tocar Voló Y listo Total ahí no se va a ver Pero eso le doy Después No toco nada Mirá cómo está Un despelote Bueno Le di más tiempo Digamos que con la cabina Le encontré la mano Al barniz Y al Y al Como se llama Al diluyente Pues se me venía Chorreando todo Pero acá La verdad Que no Bueno Ya está Ahí va a ir Un aislante ¿Sí? Para que no se siga Vibrando la chapa Ni nada Vamos a pegarle Un 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 coso sonoro Una mugre Ahí quedó ¿No? El negro salta La ficha de todo Pero bueno La verdad ¿Vos estás contento? Yo estoy contento Ahí está Mirá ¿Cómo quedó eso? Es una lijadita Una nostradita Queda Bestial Ahí está Con el techo No se llega A ver Bueno Con cuidado Con cuidado ¿Qué hice? Puse la silla acá Me metí adentro De la cabina Salí por el parabrisa Y volé Y volé Todo el techo Me hizo volar Y volé Bueno Estoy contento ¿Estamos contentos Natalia? Por supuesto Fase 1 Cabina completa Llevó Llevó 50 días 50 días Ahora le proyecto Todo el chasis Terminado 30 días Es un poquito Más fácil ¿No? Porque no hay Tanto Tanto detalle Así que En 30 días La cabina Tiene que estar Puesta En el chasis Fantasme Fantasme Bueno Acá tengo El compresor Justo Lo moví Y se rompió La rueda Después le vamos a comprar Una El de gama Ya 3 años Hace que lo estoy usando Es el de 3 HP ¿Sí? Doble cabezal La verdad Se portó de 10 Lo que hice Yo tenía El compresor Allá al fondo Y desde allá Hasta acá 20 metros 30 metros De manguera Y ahí llegaba Un poco menos La presión ¿Viste? Y ahora al poner Una manguerita cortita Mantiene la presión Como loco Así que Aprovechen Que está En descuento Tenés un 15% De descuento Escribiendo Guiño Guiño Una ganga Tanto que pedían Ahí tenés Y si compras Los lunes Con el HVC Te conseguí Un 30% De reintegro O sea Lo compras HVC Te cobra Y al toque Después HVC Te devuelve El 30% El 15% Ya te lo doy yo Pum, pam, pin Y ahora Gama por esta semana Continúa la semana Del Día del Padre Te descuenta también Un 7-8% Terminas Gastando Un 50% Menos Una ganga Si sos revendedor Y tenés Una casa De ferretería De ferretería Comprá 10 de esto Boludo Lo estás pagando Casi el 50% Menos Así que lo revendes Y en cuanto al soplete La verdad Que fue la mejor compra Que hice Este Maher 454 Que estaba en oferta En 49 mil pesos No, 53 lucas Después lo bajaron A 49 Pico 1.3 Estoy usando Este mismo Para la pintura Y para El barniz Si Así que Nada La verdad Zarpado Pintura De Loretti Este de Bueno No me hizo la publicidad Roberlo La verdad Anda joya Tiner Diluyente Wanda Bueno Funcionó La verdad Así que Ya estamos Por concluido Finalizado esto Así que Bueno Ah Te voy a mostrar Los otros sopletes Con todo esto Hice todos los autos El mota Esto es lo más barato Pero tiene un pico De 1.4 Si De 1.3 Va como piña Este no sé Que es Este 1.5 1.5 Este Con este Ucé mota Esto es lo más barato Lo más barato Para que existe Mota Este todo el primer Si Bueno Me voy a poner A cortar el chasis Si Esta tengo La de Umi Todo chivo Dejen que Dejame Dejame hacer publicidad Todo chivo Vamos a Armarla Ahora tengo varias Si de acá Yo estaba siempre Usando esta Pero acá tenemos Esta para metal Así que vamos a usar Esta para metal Para cortar el chasis Voy a lavar el soplete Y seguimos con el chasis Ya me compré Unos discos De corte Y bueno Gracias Gama Un espectáculo Aprovechen Bueno Te cierro el video acá Ahí ya saqué todo Mirá Todo Todo esto Todo esto Todo unos cortes Zarpados Bueno Ahora tengo que amolar Echamolé De aquel lado Ahí Ping Saco esto Esas rebarbas Y Esto Hay que sacar esto Si Sacar esto acá adentro Un poquito Para que quede prolijo De la mierda Y ya estamos Ya estamos Una pelada Una pintada Y armarlo Mañana me llegan Las planchuelas De punto metal Así que en el próximo video Vas a ver como Adapto el Diferencial Delantero Los elásticos Tengo que ir a buscar Y ya está Hay que agujerear el chasis Hay que agujerear el chasis Bueno Derecho Bueno Eso lo vamos a ver Después